30 días caminando, recorriendo bosques, playas, montañas, ríos y rutas en el norte de España. Ese es el Camino de Santiago. Cada año cerca de 300 mil personas hacen este camino para encontrarse con ellos mismos, conectarse con la naturaleza y sobre todo superar el inmenso dolor físico. Yo dije, ¿dolor? ¡Sí, por favor! Y me aventuré a recorrer 6 de los 30 días, pero este es mi plot twist. Lo haría sin internet. No puedo utilizar nada de tecnología para moverme, comunicarme, encontrar dónde comer, dónde dormir. Sin GPS, sin autos, solo mis piernas, mi mochila, mi mente y yo. Ahora mismo estoy en Bilbao y tengo que terminar 200 kilómetros después en San Sebastián. Esta es mi aventura. San Sebastián Hola, familia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? En este momento estoy en Bilbao. Para los que no han visto mis historias en Instagram, si no me sigues en Instagram, estoy como arroba elgonzoc. Veme a seguir. Bueno, vine a España porque vine a visitar a mi hermano, el rechis que para los que no lo saben, pues se vino a vivir acá. Solo tengo literal esta mochila. No tengo nada más. Y tengo mi mapita de la ciudad de Bilbao. Está interesante ver cómo se puede turistear hoy en día sin internet, ¿no? O soy el único al que le parece interesante eso lo sé. Se me hace algo curioso. Eso haremos, chavos. Así que... ¡Acompáñenme! Perdón. Estoy buscando algún lugar bueno para comer. Sí. Pues hasta ahora un poco tarde. Sí. Cuando te vendes entre calles es mejor para comprar algo. Pero igual de pinches porque ya las cocinas son listas preparadas. Está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, ya comí. Ya puedo recuperar mis fuerzas. La verdad es que ya me estaba desmayando del hambre. Pero hablando con el bartender del lugar donde comí, me dijo que hay un hotel cápsula. Y eso sí me hizo súper cool. Entonces pues ya tengo donde quedarme. Nada más ahorita pues voy a seguir turisteando. Me dijo de aquí caminar por una calle que vas al lado del río. Y eso voy a hacer. Y pues ya en la noche me iré a dormir al hotel cápsula. Y nada, mira, me compré también un helado de Milka, lo cual me hace muy feliz. Ya. Vamos a ver qué tiene Bilbao para nosotros, chavos. Miren los pecesitos. Ahí hay peces. Ahí sí, le pondré Morgan. Hola, ¿qué tal? Esto está bastante acogedor. Realmente es, pues, esto. Una cámara. Aquí está el espejo. Y para aprender, necesito pasarle esta tarjeta. Aquí, mira. Y entonces ya puedo manipular la luz y ya prendí el cuarto. Y nada, puedes poner tus auriculares para ver la televisión. La cual, pues yo no la voy a ver. Ni de broma. Ok, puedo cerrar la puerta ver. Se cerró. Su puta madre, ¿qué dice, güey? Y pues nada, sinceramente, ya voy a vivir. Estoy muy cansado. Buenas noches, bela de mi día. Los guío. Adiós. Día dos, chavos. Buenos días, ¿cómo andamos? Bueno, buenos días. Es la una de la tarde, ¿verdad? Sí, dormí. Dormí bastante bien. Me despertaba a las diez de la mañana. Dormí como 11 horas. Guau. Como 11 horas. Pero ahora vamos camino a Lezama, que según yo, es como una especie como de pueblo, ciudad, que está a 12 kilómetros de distancia de aquí de Bilbao. Y pues nada, todavía no salgo como tal de la ciudad de Bilbao, porque es gigantesca. O sea, como que me abrumó lo gigante que, ¿sabes? O sea, es como muy grande, es muy tosico, muy así como, ¿sabes? Hace rato me estaba muriendo de hambre, pero ya desayuné. Y ¿sabes qué no te desayuné? Es como que les mama el pan, güey. Les mama. A todos le ponen pan, yo no sé. Yo quiero huevos, o sea, quiero unos huevitos de desayuno y te lo venden solamente con un pan. En un cuernito, en un croissant. O este, con una... ¿Cómo se dice esta madre? Una... Bueno, con bolillo o esa cosa. Sí, eso. Una puta madre. Una pargueta. Una baguette. Sí, eso. Yo creo que voy a salir bien marrano de acá. Bueno, no, porque estoy caminando todos los días, pero bueno. El chiste es que vamos a Lezama y ya, es todo. Vamos a ver qué pasa. Ok, tengo que subir esa mierda. O sea, no es decir de que es la subidota de la vida, pero apenas estoy empezando y ya tengo que subir eso. Estuvo bueno. Ay, sí, estuvo cansado. Tengo sed. ¿Tienes agua? Gracias. Ya no tengo sed. Algo que me advirtieron es que aquí en el norte de España me llovería mucho, pero me regalaron, bueno, me prestaron esta chaqueta que es impermeable. Así que ya estamos listos para todos, bro. Estamos preparados. Llevo como una hora caminando y todo ha sido su vida. Pero yo decía, va a valer la pena por la vista. Va a valer la pena por la vista. Mis nalgas me duelen horrible, pero chequen la vista, bro. Mira esto. Ve esta vista. Yo habré salido más o menos como de por acá, ¿sabes? Después de este río, como por acá, y haber caminado todo esto hasta subir acá. Y digo, todavía falta subir mucho más. Pero al menos la vista valió la pena. Me falta como dos horas más de caminata, según esto. Pero yo creo que como es su vida, han de ser como tres horas más. No lo sé. Aunque ya estoy saliendo de la ciudad de Bilbao, ¿sabes? O sea, ya estoy como más en las afueras. ¿Pero dónde estás siendo el Camino de Santiago? Pienso. ¿Sí? Pienso, sí. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás llegando? ¿De qué ciudad aquí? Yo vine aquí a la cima. ¿La Sama? No, no. No, no, no. There's one stretch where we had perfect, incredible weather. Okay. And it was also one of the hardest days for me, because it was constantly up and down, but it was the most beautiful. I think I won't see a better day. ¡Mister Ukraine! Yeah... Yeah... Buen camino. En los viejos días de los Pilgrims siempre van dos caminos. Van a Santiago y luego van al mar y tienen una caja, y luego van a casa a Francia o a Italia o a Austria. Es solo una experiencia moderna que solo vamos una camina, así que es bueno que las personas van dos caminos, o al menos van hacia atrás. Sí, van hacia atrás. Gracias, cuidado. De repente te encuentras personas que están haciendo el camino, ¿sabes? Eso es lo que yo lo estoy haciendo al revés, y lo estoy haciendo solamente 7 días, son realmente 31 días. Pero sí, está padre encontrarse gente que está haciendo lo mismo que tú. No sé, o sea, les pregunto así como, oye, ¿qué tan difícil está? Y ahorita me dijeron, no, sí, son dos subidas y bajadas muy grandes, y me dicen, esta está muy grande y te vas a encontrar otra como esta. Entonces, bueno, no pasa nada, mira, pela pela, ¿ok? Pela pela. Pela. Pesca. achievinse. Es... ... Watch and pray, pray, pray I'm breathing in I'm breathing out Ok, vas caminando y aquí en medio de la nada Te encuentras una puerta ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? ¿La cruzas? ¿No la cruzas? Puede ser que esta puerta esté protegiendo algunas zonas, ¿sabes? ¿Será esta zona a la que no debo de entrar? ¿O será de donde vengo, de donde no debería de haber estado? Aunque aquí hay un, por ejemplo, letrero Excepto servicios municipales Me cago en la puta Seguiremos caminando También otra cosa que pasa cuando turisteas en internet Es que, pues, tienes que confiar mucho en tu intuición, ¿sabes? Porque de repente llegas aquí Ves un camino por allá, otro camino por acá Y otro camino por allá Entonces, ¿qué carajos haces? Tienes que seguir tu intuición A mí mi intuición me dice que este El más culero, el camino más culero por aquí es por donde me tengo que ir Porque luego los caminos bonitos no llevan a cosas bonitas Aunque, si hay algo que he aprendido haciendo este camino Es que cada quien toma su propio camino Y todos los caminos están bien, ¿sabes? No es como que uno esté mejor que el otro O que uno sea el correcto Hay muchas formas de tomar este camino Como la vida Pero es real, ¿ok? Es real Eh, ¿qué hago? ¿Brinco? ¡Champala caca! Me la pelas ¡Me la pelas! A ver, a ver Este está loquísimo Estoy en medio de la nada, güey Ve, o sea Es en medio de la nada Ni siquiera estoy siguiendo un camino Ni siquiera voy por un camino, ¿viste? Voy en medio de todas las plantas Y me encontré esto ¿Qué? Coca-Cola Vino Cerveza Ginebra Champán ¿Cómo se hacen estas cosas? O sea, es una caja registradora, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¡Oh, las llaves! ¡Las llaves! ¡Me cago en la puta! ¡Las llaves, güey! ¡No! ¡Qué rareza, eh! Dale like a este video por nuestra amiga registradora Pero bueno, ¿ves lo que les decía hace rato de los caminos? Al final El camino Ojeté Me terminó llevando al camino bonito, ¿sabes? Al final terminé en el camino bonito Debido haberlo agarrado en primer lugar Pero No pasa nada Porque Pues Al final Sigo yendo al mismo destino ¿Sabes? Como la vida Mira El primer letrero que me encuentro Que dice Hacia dónde voy Les ama Voy en buena dirección, chavos Ahora ¿Será por allá o será por acá? Mire, por acá ¡Ay! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice les ama! ¡Ahí dice les ama! ¡Oh my God! Muy bien, parece ser que ya llegamos a les ama Es un pueblo muy chiquito Son dos mil doscientos habitantes ¿Sabes? No tengo mucha pila Creo que esto se puede acabar en cualquier momento Pero Estoy viendo un bar Donde igual y puedo comer Y cargar mi celular ¿Sabes? Entonces vamos a ver Hola, buenas Perdón, ¿tienes algo de comer? Bueno, ¿me puedes dar lo que resta de la tortilla? Por favor Y estas, este Patatas, por favor Ya comimos Ahora tenemos que resolver el problema De dónde me voy a quedar Pues a dormir ¿Sabes? Todavía falta un poco para la noche Pero si lo puedo resolver lo más pronto posible Pues mejor Entonces pues Como no puedo tener internet Le voy a preguntar a la gente Si conocen de algún hostal O algún hotel O algún refugio O algo así ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Conocen de algún hostal O algún hotel Donde me pueda quedar? Estoy girando hasta la rotonda Ajá La rotonda siguiente Que ahí te indica macho Eso es amable, señores Me dijeron que hay un hostal Que se llama macho No está tal cual a quien les ama Está un poco más para allá Pero bueno Entonces voy a ir a preguntar Si tienen algún lugar ¿Sabes? Muy bien Flanmilia Como pueden ver ahí dice HR Casa House House Rural House HR Casa Rural creo Bueno Casa Rural macho Ojalá y tengan algún lugar Esperemos que sí Vamos a ver Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Que los iba a dejar aquí? No Ustedes vienen conmigo Vamos a ver ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Le pondré Morgan No, no te gustó el nombre Hola ¿Qué tal? Gracias ¿Para ti? ¿Para ti? Sí Sí Sí, sí Que tengo el precio 61 euros Y va incluido Ok, vale Ok Día 1 de caminata terminado Creo que caminé alrededor de unos 15, 16 kilómetros Ahora mismo voy a abrir los dientes ¿Sabes? Lavarme la cara Voy a, no sé Voy a aprovechar un poco Para descansar Porque la verdad es que Si estoy muy cansado Más en la tarde Noche Aprovecharé para escribir mi libro Que estoy escribiendo un libro Ahora me siento como más inspirado Para escribir ¿Sabes? Pero bueno Mañana nos espera un largo día Una caminata todavía más larga Creo que Hoy fueron 15, 16 kilómetros Mañana van a ser como 25 Voy a cargarme la ruta del mapa mañana No me quiero perder Me perdí mucho ahora Y no está muy divertido perderse Entonces voy a cargar la ruta del mapa Solo voy a usar el internet para eso Al menos para no perderme Pero nada Eso es todo chavos Los quiero mucho Gracias por acompañarme en este video Un besote En el cachete izquierdo Un besote en el cachete derecho Los amo Y nada Buenas noches Esto ha sido mucho más cansado y doloroso De lo que pensé que podría llegar a ser Llegar a ser